Hola, hola amigos de mi canal. Bueno, hoy les traigo un recorrido en busca del Camino Blanco. Muchas personas de Caibarín, caibarienes ausentes, no conocen este camino y se los voy a presentar. ¿Cuál es el Camino Blanco? Siempre digo, acompáñenme y vamos para allá. Bueno, acá adelante viene esta entrada de aquí de la carretera Caibarín Remedio, a mi derecha, que se dirige al nuevo reparto Bantroy 2, Bantroy Nuevo. Atraviesa desde aquí esta carretera hasta la carretera Caibarín y Aguajay. Así que vamos para allá. Ya este recorrido hace un tiempo lo puse. Pero muchas personas que no ven el video y hay personas que les cuesta trabajo cuando entran a un canal buscar videos viejos y entonces incluyo cada cierto tiempo los recorridos y repito algunos tramos para que las personas puedan ver su casa y puedan ver lugares que quieren ver de Caibarín. Muchas personas me preguntan, oye, la carretera nueva es esa que hay en Caibarín, ¿cómo es? ¿Qué es esta a la que se refieren? Y ya lo he puesto en otro momento. Pero bueno, refrescando la información. Acá se va en sentido al aeropuerto. Este reparto edificio, como dije, que es un reparto relativamente nuevo, que es para los trabajadores del turismo, de los callos, como le llaman la callería norte, que es un reparto que le llaman la callera norte. Oye, el reparto y el reparto el reparto. El reparto se va a estirar. Ya estoy bastante cerca a la parte que llaman el camino blanco. Bueno, la relación que quiero dar también con esto es, ¿por qué le llaman el camino blanco? Bueno, le llaman el camino blanco porque hasta hace poco tiempo estaba hecho de tierra blanca con Cocoa, esa tierra blanca que nosotros llamamos Cocoa. Y tiene que ver también con el nombre de Caibarín que se le llamaba la Vía Blanca, aparte por sus calles bien trazadas, anchas, también muchas calles eran de tierra, de esta tierra blanca que es característica de aquí de Caibarín, de las canteras de aquí de Caibarín, y se veían blanquitas así por esta particularidad de esta tierra blanca. Y ya esto es lo que es el camino blanco, bueno está asfaltado, pero estuvo mucho tiempo con esa tierra blanca, por eso los pobladores enseguida lo llamaron el camino blanco. Un camino aburrido porque no hay casa, ya después que sale del reparto no hay casa en ninguno de sus lados. ¿No ven? Aquí viene un ejemplo de camino blanco, esta tierra. para allá se logra ver algo del reparto Bantroy 1, Bantroy viejo. Y aquí, a pocos metros, más o menos 200 metros, está la carretera Caibarín-Yahuajay. Y toda esta zona, a partir de aquí. Cuando llega la carretera Caibarín-Yahuajay, que doblo a la derecha, ya está la loma para el barrio de Cambaito, uno de los barrios más alejados del pueblo de Caibarín. Y ya de aquí para allá empieza la zona de las corridas del cangrejo de la tierra. Algo que nos identifica también aquí en Caibarín. Por eso nos llaman cangrejeros. El cangrejo de la tierra. En otro lugar le llaman el gran azul. Aquí se le dice a los cangrejos machos. que tienen una muela muy grande, palenque. Tengo pendiente firmar algo de la cacería de cangrejos. A ver si puedo un día que vuelva a llover, que truene, que llueve bastante. Si puedo ir al otro día a ver si puedo firmar esto los cangrejos. Porque han salido bastante cangrejos, las personas han cogido bastante cangrejos, pero se me ha dificultado. Para allá el poblado es un barrio de Cambaito. Ahí tenemos a Fariña, un personaje de Caibarín. ¿De dónde vienes caminando? ¿De Cambaito? Va para allá, para el pueblo ahora. Dale, cuídate. Para allá, Cambaito, Guaní, Yagüey. O sea, Dolores primero. Yagüey. Cambao, Ceibao, hasta Yagüey. Muchos flateros. Muchos poblados del campo que hay ahí. Y bueno, ya para allá. Se entra el pueblo. Hasta que se empata la carretera Caibarín-Yagüey. Con los finales Alonso. El parque La Huira. Y bueno, si mi gente, así me voy despidiendo. Siempre esperando que den like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal. Y como les digo, al final de todos mis videos. Nos vemos pronto. Prontísimo.